Era un pobre diablo que siempre venía, cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo tal vez era un perdido. Un día de invierno, día cualquiera como hoy, lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores con sus lebreles, cantando, marchaban sobre sus papeles. No encontraron nada los jueces de turno, preguntas varias hicieron al rondín nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, tampoco el amigo Pinto. Una chica dijo que sería un loco, o a lo mejor un vagabundo que comía poco. Un muchacho que al pasar, escuchó las conversaciones, se tentó a la risa y dijo, vayan son todos unos chiplones. Unas cuantas paletadas de tierra le echó el panteonero, luego le dio un cigarro y se caló el sombrero. Todo fue muy breve, el hombre dio su faena por terminada. Había muerto el flaco y nadie, nadie dijo nada.